¡Me encanta esta parte! ¿Qué diablos es? Pero te quiere soltar tío, porque la gente parece un imán, eh? Otra vez con las escopetas, que es pensar con las escopetas, tío Eso es increíble, que el juego no te da un arma, es que no lo puedo creer No te puedo creer que el juego no te da un arma No, no te lo puedo creer ¿Qué haces estúpido? No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Praticamente tengo que andar solo Detenido No me lo puedo creer Quiero ver No взять ¿Qué haces? ¿Estás wasting mi tiempo? Si no quieres jugar ¿Dónde está mi tiempo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿El niño está cerca y aún nos queda un minuto? Ah, ahí... ¿Estás ahí? Bye, see you later